cuando esto lo tuve hace poco con una asistente venía y tenía digamos la sobre responsabilidad en sus hombros desde que era pequeñita porque tuvo que cargar con todo el sistema familiar desde que era pequeñita, no pudo ser niña entonces yo le dije, no sabía a qué se dedicaba, digo, tú de algún modo sientes que cuando trabajas estás rodeada de inútiles y te totalmente digo claro, te estás reafirmando tu rol existencial de ser la responsable, ¿cómo puedo reafirmar que yo soy el responsable si estoy relacionándome con responsables? es imposible, ¿qué es lo que proyecta mi mente o qué atraigo a mi vida? inútiles e irresponsables ¿para qué? para reafirmar que yo soy la más responsable pero claro, eso es cansado y se queja le dije, ¿a qué te dedicas? dice, claro, tú aquí donde me ves en un curso dice, tengo tres empresas y tengo 175 empleados que no son pocos empleados inútiles inútiles, y digo, ¿y te das cuenta de qué tienes que ver tú con todo esto? joder, pobrecita no, pobre no no, pobre ella no, pobre no qué bendición para ella porque se está dando cuenta que si el problema está en ella la solución está en ella y que el problema que tiene es que no se permite soltar la responsabilidad es decir, delegar en ese aspecto porque su personalidad es marcada tengo que ser la que esté compensando constantemente el problema de los demás la sombra ¿para ella cuál es? los inútiles y esto es lo que ella cuando está en su casa en su sombra puede expresar de una forma muy escondidita pero cuando sale tiene que juzgarlo para reafirmar otra vez que es ese personaje ¿dónde está la clave? dando confianza a los inútiles aprendiendo a en vez de juzgarlos confiando más en ellos y reconociendo su esfuerzo en lugar de sus fallos y esto es un entrenamiento ambiental y cuando vas haciendo eso es cuando ese sistema Sara famoso empiezas a ponerlo en marcha y entonces los que veías inútiles dejan de serlo o los que realmente lo eran se van y aparecen otros y además es un entrenamiento constante constante aunque lo hayas conseguido en un momento dado y hay un reajuste en esa realidad y de la humildad porque está cambiando tu personaje cuando tú cambias el observador todo lo que estás viendo tiene que cambiar pero ahí también falta el tema de la humildad que es oye no son inútiles yo no soy Dios ¿no? yo los he puesto aquí también coño yo los he puesto aquí ¿para qué los he puesto? oye y una cosa Jorge tuviste un problema también de alcoholismo drogas ¿no? cuando eras joven murió tu padre cuando tenías 22 años sí he encontrado dos frases muy buenas tuyas que es una decisión esconde el poder de cambiar tu vida sí que no sé si va relacionado con esa época en la que estuviste ¿no? claro bueno en esa época la decisión que tomé fue una compensación una decisión tiene el poder de cambiar tu vida al final como también suscribo en Curso de Milagros ¿crees que eres responsable de lo que haces pero no de lo que piensas? ¿crees que eres responsable de tus actos pero no de tus pensamientos? yo puedo a lo mejor sentirme culpable si te grito pero si estoy pensando que eres un cabrón aquí parece que no me siento responsable y esto ya es un ataque ¿verdad? ¿cómo va a ver? sí como seres humanos yo por ejemplo imagínate que aquí te pego un grito y digo eres un subnormal ¿sí? seguramente y lo he verbalizado no porque entonces estaría reafirmando esa subnormalidad en mí también así que eres un inocente y te veo muy pleno si yo a nivel de comportamiento una mente errada conlleva un comportamiento errado ¿verdad? una mentalidad cerrada conlleva están unidos la mente es la causa pero estamos cambiando que es la psicología conductual estamos cambiando siempre el comportamiento no te portes así ¿no? en lugar de ir al conflicto mental vale no me porto así cambio el comportamiento pero el conflicto lo sigo teniendo aquí dentro ¿verdad? crees que eres responsable de lo que haces pero no de lo que piensas cuando en realidad eres responsable de lo que piensas porque ahí es donde está tu poder de cambiar las cosas un cambio no se tarda miles de años ni tres años un cambio sucede en un instante es un cambio de percepción ni siquiera el espacio-tiempo pueden acoger ese cambio mental porque la mente no opera en el tiempo entonces la decisión real la tenemos que llevar a nivel cognitivo a nivel de pensamiento a nivel de mentalidad cuando eso cambia por eso la gente me dice ¿y qué tengo que hacer? digo no lo sé lo que sí sé es que no estás en paz por ejemplo me dicen estoy en una relación ¿qué hago? ¿me quedo o me voy? digo da igual lo que hagas va a ser una cagada te quedas o te vayas si lo haces desde el conflicto desde una mente conflictiva ¿qué vas a reafirmar a través de esa experiencia? el conflicto en tu mente ¿huyo de ella o de él porque es mi verdugo o me tengo que quedar y sacrificarme porque si no soy mala persona estoy reafirmando al final el conflicto constantemente cuando estás en perfecta paz has usado esa relación para enseñarte la paz para perdonar tus juicios los juicios que has hecho sobre esa persona o lo que sea cuando alcances ese estado de paz da igual que te quedes o te vayas será un acierto ¿qué tenemos que poner el foco? en el nivel de las causas entonces ¿a qué me dirijo con esa frase? que cuando tú tomas una decisión en el nivel correcto donde hay que tomarlo todo tu mundo cambia pero si te das cuenta cuando cambias cuando yo cambio la forma en la que veo el de enfrente automáticamente ¿qué estoy haciendo? si yo veo al verdugo y de repente en lugar de verle con ojos de verdugo en lugar de juzgarle y reafirmar su posición a través del juicio lo que hago es abrirme a percibirle de una forma distinta perdona que te mire a ti ahora te he puesto como el verdugo cuando yo cambio la forma de verle estoy cambiando la imagen que tengo cerca de mí mismo es decir solo puedo cambiar la imagen de mí a través de cómo piense acerca de los demás tiene sentido como dice el curso milagros también dice todo el mundo en este mundo todos tenemos que aprender y todo el mundo se enseña lo que es acerca de lo que piensa que son los demás la única forma de cambiar al pensador al observador es cambiando la interpretación que he hecho acerca del mundo no tengo que cambiar por lo tanto al mundo sino que tengo que cambiar la forma en la que yo veo al mundo no hemos venido a este mundo para conquistarlo hemos venido a este mundo a aprender a amarlo y eso comprende todos los seres que estamos viviendo en él tengo que aprender a amar al resto y para eso tengo que darme cuenta que si no estoy experimentando el amor es porque no estoy percibiendo desde una percepción amorosa sino desde una percepción fragmentada y esto si es una decisión interna ahora tengo que entender que cuando yo decido por esta otra visión por una conciencia de unidad por una conciencia de integración inclusión no de exclusión de juicio de ataque de envidia de rencor de miedo de conquista cuando yo estoy constantemente poniendo el foco en ese hábito de pensamiento destructivo y reactivo me estoy haciendo daño a mi solo existen dos sistemas de pensamiento y solo uno de ellos es cierto son antagonistas por lo tanto como tienen objetivos distintos también tienen experiencias diametralmente puestas completamente ¿qué rutina tienes tú en tu día a día? por curiosidad ¿qué rutina sigues? o entiendo que por donde vas a lo mejor me dices yo sigo rutina me va surgiendo pero si tienes alguna rutina también para nuestros alumnos que escuchen y demás recomiendas esa pregunta es una pregunta trampa bueno una cosa es lo que haces y otra cosa lo que crees que hay que hacer pero ¿tú qué haces en tu día a día y qué rutina tienes? a mí si me dices ¿cuál es el objetivo de esta pregunta? conocerte más o sea y sobre todo ver si tienes alguna clave que puedas compartir con nosotros ese es el error acabamos de hablar de cambio de mentalidad y volvemos a poner el foco en el comportamiento en la rutina y no hay una rutina ahora hablaré de mi rutina pero sí quiero dejar claro que no es la rutina de Jorge la que salva al mundo no es las 5 de la mañana a las 6 sino es la que el club de las 5 de la mañana y todo salva no funciona así tenemos ahí de alatrar a mucha gente copiamos la forma y el comportamiento pero no copiamos la intención la parte esencial la parte de informe eso sí que es lo que es igual para todos os suena la frase de cuando el alumno está preparado aparece el maestro cuando una persona tiene la voluntad honesta de querer cambiar y alcanzar la paz aparece su rutina aparece su maestro aparece su libro aparece su película aparece su conversación aparece la forma más familiar para esa mentalidad que necesita para poder comprender el mensaje que necesita comprender acorde acorde con ese estado de conciencia de esa mentalidad a la parte de la